Muy bien, muy bien, vamos pues con el trasero de América contra Jean, a ver, para empezar. El Capitán América lo que tiene, yo pienso, es que tiene muy buenos air combos. ¡Ah! ¡Ah! Se nos dio a ofensión, no iba a alcanzar a darle. Ok. Muy bien, Majera. Mucha ropa, mucha ropa para pie. Echale muchas ganas. Seguiremos. ¡Ah! ¡Sí lo agarró! Pensé que no lo había agarrado. Bien. Ok, ya está el primer logro. Este primer logro que es el de terminar con un poder, justamente. Ahorita hacemos el de los combos. No sé cuántos combos sean, no sé si son 30 o 40 combos con Capitán América. Pero ahorita salen. Son 30. Ok, ya está. Listo. Logro, logro dos hechos y falta ya nada más el de terminar el juego con Capitán América. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, caray, qué raro. Lo agarró muy raro en el aire. Lo agarró muy raro en el aire. No me acuerdo si este tenía... Es que sí, yo recuerdo que tenía otros ataques, pero no recuerdo cómo se hacen. Sí recuerdo que tenía otros ataques, pero no me acuerdo cómo se hacen. Bueno, ni modo. Vamos a... A continuar. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, faltan pocos personajes, prácticamente. Si mal no me acuerdo, faltan... Ah, bueno, todavía faltan un poquito de personajes, pero... Ahorita salen todos. Rol es la que nos va a hacer batallar, porque Rol no tiene ataque. Entonces, va a hacer batallar mucho Rol. Mucho, mucho. El Capitán Comando contra el Capitán Américas. Rol es la que nos va a hacer batallar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, la aplicó muy bien, la letra. ¿Qué hay que decir? No, 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 no. Changos, changos. ¡Chindo! Me ataqué en el aire. No fue nada bueno. No fue nada bueno. Ok. A ver. ¡Ay, no le dio! Se protegió no sé cómo. ¡Ah, no me dejas! Este maldito Captain America tiene muchos frames de inicio del ataque. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, acabar la historia con Captain America. ¿Cuántos? Creo que ese es el tercer apenas. Changos, changos. Vamos a batallar un poco con ciertos personajes. Ahora que lo piensas. ¡Vamos, traje! Y ya muy bien. Vamos a ver muy bien. Estamos bien, creo yo Es que con los juegos de pelea No son como que tan de pensarse Sino más bien yo pienso que son de Avenidad Ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien, creo yo Vamos bien Vamos muy bien de hecho Vamos a ver Vamos a ver Pensé que sí, vamos a dar ahí el gachote Pensé que iba a agarrar el gachote ahí con ese Con ese quintiño Changos Ah, pensé que sí me iba a dar Muy bien Ah, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, ahí está Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Ahora sí que vamos avanzando rápido Vamos avanzando rápido Y lo suficiente Ah, maldito A ver si puedo Ah, no Me quedé muy lejos Chal, es que el capitán América Tiene muy Muy buen ataque, pero Tiene muchos frames de De inicio para los quintos Y casi, casi Que hay que echarlo mejor Al enemigo Más que intentar darles Intentar cacharlo 34 hits Es todo bien, pensé Ahí está, muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos avanzando bien Vamos avanzando bien hasta eso Vamos avanzando bien hasta eso Hasta eso Ah Changos A ver, a ver Uh, uh, uh Y no la aplicó Ah Chale Se pasó de lanza Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Soy lanza Arita Agacho Ah, pensé que si le iba a alcanzar nada ahí, no, si ahí está, bien, 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 bien. Ah, es que, me agarra de repente. Ah, no, 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 no. Está bien, 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 listo, 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 listo. Ok, vamos entonces a avanzarle y vamos por el que sigue. Ah, ya acabamos, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a darle al onsloto, vamos a darle tendadera. Y después de este, no me acuerdo quién sigue, creo que sigue, no, no sé, creo que sigue, no, no sé, creo que sigue, ah. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo nos va con este. Ah, es que no iba a alcanzar a dar. Muy bien, muy bien, muy bien, 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 bienvenido de vuelta, bienvenido de vuelta. Ahí está, ahí terminamos, vas llegando y vamos terminando con el Capitán América. Vas llegando y vamos terminando con Capitán América. Ahora el siguiente, que sería, ah, no es Venom, Venom es el siguiente. Sigue con Venom ahora. Muy bien, muy bien. Listo, listo. Bien, 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 bien. Gracias, Nacra, gracias, gracias. Ahora vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente logro, ahora sí. Que se irá con el señor Venom. El señor Venom. Le Eig 것도 seguro. Están listos, todos los mismos.